Mundo Curioso Operan a un hombre para extraerle del recto un pez sobre el que se sentó, según él, por accidente. El sujeto acudió al hospital aquejado de graves dolores abdominales, y tras haber intentado sacarse él mismo el animal, tuvo que salir corriendo hacia el hospital. Un hombre de 30 años ha tenido que ser operado en la provincia Guangdong, China, para extraerle del recto un pez sobre el que asegura que terminó en su interior al sentarse sobre él por accidente. Se trataba de una tilapia azul muerta, y aunque los medios locales no especificaban el tamaño exacto del especímen, suele tener el tamaño de entre 30 y 40 centímetros de longitud. Los médicos descubrieron el animal durante una radiografía del paciente, que acudió al hospital por graves dolores abdominales, después de haber intentado sacarse él mismo el animal de su interior. El hombre afirma que el pez se deslizó en su interior cuando se sentó sobre él. Los médicos tuvieron que operar al paciente, del que no ha trascendido si se ha recuperado, para extraer el animal a través de una incisión en el abdomen a causa de su gran tamaño. En el video de la intervención, es posible escuchar a una enfermera decir, Guácala, huele muy mal, pero muy mal. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.